que tal amigos saludos para todos amigos espero que se encuentren bien el día de hoy estamos acá en el lago miren nos encontramos ya acá en el cueile y venimos a la pesca de bagres ya nos entra la noche amigos ya son a las 7 pasadas las 7 de la noche y pues ahora venimos amigos aquí con unos camaradas que nos acompañaron a la pesca esta noche y pues ojalá tengamos suerte amigos ahí este acompáñenos en este vídeo a ver que sacamos esta noche y vamos a estar mostrándoles y pues ya saben saludos para todos amigos y gracias por acompañarnos siempre en los vídeos a los que están suscritos al canal acá se les agradece por el gran apoyo ahí estamos creciendo más amigos este gracias a todos por el apoyo que nos están dando así que este ya tenía día de no venir a pescar como un mes tal vez no he venido a pescar ahí andamos un poco ocupado haciendo otras cosas pero bueno amigos ya estamos acá y este pues ahí suscríbanse al canal dejen sus likes sus comentarios algún saludo que gusten también ahí dejen amigos y en el próximo vídeo les estaré enviando un saludo así que ahorita voy a hacer un recorrido por acá con los amigos ahí para que vean y pues ojalá tengamos suerte esta noche amigos de sacar un buen bagre o un striper ya que acá en este en este lago hay striper hay bagres a ver qué va a estar pasando así que acompáñenos amigos y vamos a iniciar ya ahorita voy a componer mis cañas que las tengo por acá así que ahorita voy a armar este asunto amigos por acá está un amigo que nos vino a acompañar esta esta noche desde victor bill cómo estamos amigos buenas noches o buenas tardes listo eso ya ya listo todo la caña para aventar ya no pues ahí gracias por acompañarnos amigos y este a ver qué tal esta noche suerte y quieren mandar algún saludo ahí algún amigo a los amigos pescadores a mis hijos Ramírez y Diego en Texas a Texas eso es todo ahí está el saludo para él entonces y este suerte amigo a ver si sale algún striper o algún bagre esta noche vamos a estar pescando acá y pues ahí ahí todo lo que salga vamos a estar grabando amigos acá está también don jesús que está por acá de nuevo don chuy cómo estamos don chuy y cómo está iván ey se ve bien oscuro para acá me pongo este lado sí acá así diferente listo sí buenas tardes aquí iván eso es todo estamos preparando la carnada para tirar ahorita a los bagres a los bagres a ver qué tal cae eso es todo don chuy un saludo ahí a los amigos para que se suscriban allí al canal de Iván eso es todo don chuy y gracias por acompañarnos de nuevo ya tenía día de no pescar sí ya día no hombre pero bueno ahora a ver qué tal don chuy pues gracias por acompañarnos también como siempre ya sabe ahí estamos y suerte vamos a probar a ver qué sale ahora don chuy algún bagre para la sopa ay dios aquí estamos amigos y aquí está también el el eric que ya nos entra la noche mire aquí está mi amigo eric cómo estamos buenas noches cómo estamos Iván listo saludazos ya tenemos rato de no venir a pescar con Iván simón el trabajo no es por nada más es por el trabajo trabajando mucho mucho zancudo mucho mosco mucho mosco demasiado pero está bien porque va a valer la pena van a caer al rato listo ya para pescar ya listo para pescar y saludos a todos gracias eric denle like y suscríbanse eso es todo eric y gracias por acompañarnos ahora que ya tenía días de que no no venías a pescar con nosotros ahí nos tienes abandonado aquí andamos está bueno eric suerte y la preparamos para las truchas porque ya viene la temporada de la trucha no hombre le vamos a dar duro a las truchas eric durísimo no pues está bueno suerte y pues ahorita vamos a empezar eric a ver qué tal ok ya ahí está el eric amigos aquí están otros amigos también me voy a poner de este lado porque casi no mucho se ve acá está mi amigo jose cómo estamos jose bien listo preparando la caña eso es todo para un buen bagre si agarras uno para lo hace frito o en caldito depende si sale bagre lo vamos a hacer un una sopa un simul estilo guatemala eso es todo aquí está el jose amigos que es un amigo que siempre nos acompaña y es de guatemala también un amigo mío que pues si nos conocemos bien y jose gracias por acompañarnos hoy bien iván gracias por la invitación también y pues ya que yo invité a otro me invitaron a mí y aquí está el chapín hola cómo se llama eduardo eduardo santamán qué santamán jajaja y bien gracias por acompañarnos también hoy aquí ya caminó como una hora que decía a qué hora llegamos decía sí a qué hora llegamos mucho caminar es aquí pero gracias por invitaros no men suerte y pues también algún saludo que quiera enviar no pues saludos a toda la raza y suscríbase eso es todo amigo bueno jose vamos a empezar y suerte ojalá saquemos un padre ahora así que amigos este ahorita voy a componer mis cañas que ahí los lo tengo apenas este ahorita voy a componer mis cañas y pues a ver qué tal a ver qué tal ahorita amigos ahí todo lo que salga vamos a estar grabando es todo ricky ahí traigo una ricky amigos el ricky ricky vamos ricky vamos ricky vamos ricky la primera amigos a ver si sale ahorita cuidadame sacara m si ¿viene línea? viene línea ahí está el primero con macro cuidado ricky cuidado ricky ahí está el primero de la noche vengase salio uno ya si ahi esta ahi esta miren amigos del ricky ahi esta el primero ricky si vamos empezando bien ahorita ahorita viene lo bueno ahi esta amigos vamos a ver que mas sale ahorita por aca es buena señal verdad ajaja miren va agresivo ahi esta aqui llego ahorita don chuy miren amigos que se vino tambien aca al quay lake a pescar un rato y ahorita llego como estamos don chuy buenas noches hola listo aqui estamos listo para pescar listo para pescar estos son los que agarre ayer y mira oh no hombre miren el hombre saco unos buenos bares aqui ya pues ahorita ahorita mi segunda pesca de la noche ahorita don chuy a ver que sale va si aqui vamos a estar un rato mas a ver que ya dentro de las cañas ya que podemos sacar algo listo en las cañas miren amigos asi que don chuy pues hay un saludo que quieran enviar a los amigos de youtube si un saludo a todos los televidentes de youtube gracias por escoger youtube para ver sus videos sus videos preferidos y no se vayan a instagram ok es todo don chuy esta bueno don chuy suerte un saludo a todos los pescadores que hay ahorita pescando donde esten pescando y toda parte de mexico y centroamérica guatemala no se queda no pues esta en centroamérica hey pero que gente ya el pescando ahorita si hay un gente no dale vuelta al agua el parking esta lleno si si de carros pues yo como no me he ido desde ayer si don chuy un saludo a todos ahi tambien un saludo a todos los seguidores de aqui de pescando y conociendo es todo don chuy un saludo para todos ustedes eso es todo y este apoyemos y a los que gustan seguir a don chuy tambien esta como jesús aviles el muñeco de lombich es todo el famoso muñeco amigos toca la campanita y ve el video completo para que nos ayudes con los reproducciones y todo el rollo si don chuy es todo don chuy ok ahi para los amigos lo mas te recomiendo que lo pongas en tu televisor en el centro de la sala en la televisión grande ahi ve los videos con palomitas con palomitas esto y el que es su amigo su hermano es mi hermano oh como estamos amigo pues aqui mira con mosquitos con mosquitos y todo el fue el que saco la mojarra en santa ana no fue el otro el otro porque di que sacaron una mojarrona en santa ana no yo no 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 si el era no es la carpa roja no cuando fue a santa ana un chuy sacaron una mojarra grande no el la saco y yo le estaba que fue usted con su esposa y su familia no se quienes fueron oh la saque yo si oh no pensé que usted habia hecho el mero mero no pero pues aqui estamos de todos modos eso es todo viniendo compartiendo ahi con la caña lista ya estan las cañas listas a ver que cae esperando nomas pues si esta bueno amigo pues agarrar algo si el bro de don chuy entonces ahi un gusto conocerlo igualmente la verdad nunca lo habia conocido pero este que bueno que aqui estemos un rato pescando y conviviendo y pues ojala y salga uno bueno ahorita de suerte claro gracias ajá saludos hasta Honduras hasta Honduras allá saludos a todos los de Honduras oh aqui vengo con el hondureño miren amigos el Joel un camarada tambien aqui esta Joel mira esperando como estamos Joel buenas noches yo le digo el flaco mosqueandolo jajaja un chico de moscos pescado no hay pero puro mosco ahi esta su caña el Joel miren amigos estamos esperando esperando Joel a ver si sale un bagrecito men si pues aunque sea si men nomas que mucho mucho mosco que paga la de helada un pinche mosco estamos mosqueando ahorita mira chicos es todo Joel es todo Joel no pues este hay un rato Joel a ver que sale ahorita y pues suerte Joel no igualmente ya algún saludo a Honduras si saludo a todos todo el mundo la raza pescadora si la raza pescadora y que no pesca tambien que no pesca tambien pero que si va a aventar la caña aunque sea a mojarla si si ya con eso ya es ganancia va si para todos esos un saludo si esta bueno Joel no pues suerte Joel y a ver que sale ahorita ellos vinieron ahorita amigos va Joel asi que este aqui andamos amigos esperando ahorita ya salio un pequeño y don Chuy también saco uno por ahi esta ahi esta metido entre la aguita miren por ahi ahi esta oh ahi esta de pancita blanca ajá el panza blanca el panza blanca don Chuy solamente en el el sinor ahi hay de panza azul si en el el sinor solo ahi encuentra de panza azul esos son japoneses esos barrios si si ella ve cuando invita y va vamos ya pues a pescar yo fui ahi nomas porque queria capturar un panza azul y si lo cacho si no tenemos que ir pues usted no invita se pierde ahi mire bueno yo no los quiero invitar porque en la siguiente salida esta la migracion oh esta esta ya para que aparte si no no don Chuy no pues yo puedo ir tambien don Chuy si ah pues ahi nos llegamos aunque me deporten ja 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 esa es la raza si don Chuy si no pues esta bueno jesús es bueno un rato convivir ahi pasarla tranquilo si claro que si esto es lo bonito del deporte de la pesca que comparte con la gente ayer cociné dos bagres ahi en la orilla del lago compartió con los muchachos compartí con una pareja que estaba ahi que no habian pescado nada le lleve un taco dijo la señora oh gracias no pensé que me iba a invitar ja 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 no eso es lo bueno eso es compartir con el muchacho se quedo sorprendido tambien dijo gracias don jesús si y asi a veces tambien es como uno agarra a los suscriptores viniendo a estos lugares a pescar porque aqui conoces gente y pues platica uno y hace amistad y asi tambien agarra uno a sus sus suscriptores exactamente porque alla en mi casa no voy a agarrar nada no en la casa no 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 tienes que salir a buscar dormir y dormir tienes que salir a buscar la pesca tu video y suscriptores si es todo jesús eso es todo aqui esta miren con su caña listo el hombre ahi esta miren amigos el muñeco listo ahi alla por aqui a luz del otro lado que alcanzan a ver hicimos ahi un video con don chuy el año pasado don chuy salieron bares tambien ahi hasta los mosques van a salir en el canal si gratis esos son gratis no vayan a a opinar o a comentar don chuy la luna bien roja estaba si esa es la luna de sangre luna de sangre y le dicen la sangrona la sangrona el tiempo de los lobos andale esta bien don chuy pues ahorita vamos a esperar a ver que sale don jesús si vamos a esperar un rato como a las 5 de la mañana si no no y mientras ahorita hacemos un cafecito don chuy para que se nos vaya el sueño va don chuy eso es todo entonces ahorita vamos a a continuar acá a ver si puedo subir en esta barranca don chuy miren estoy pollo pollo ajá y miren el jose durmiendo amigos esperando que caiga y el eduardo también texteando con la chapina viendo películas es todo eduardo eduardo yañez ese chepito esta pero lechón ahí esta uno miren del chepe jose pal caldo jose a ver chepito oh mira esta bonito miren ahí esta el segundo miren amigos del jose pal caldito miren esta durmiendo chepe ya don chuy don chuy también esta durmiendo miren amigos esta en vigila vigilando si aquí esta el carnal también dígale y aun hay mas eso es todo el joel antonio le voy a decir de labio entonces será que andan aquí en la rillita si allá no es cerca ahí está ahí está ahí don chuy hey don chuy ya va a ser el café ya casi hierve el agua ya ahorita echamos un cafecito joel ahorita que se haga el agua les digo que vengan acá un ratito con pastelito 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 estaba chepito dedicado al nene al chiquitito esta chulo mira men el colorcito el color azulito mira como es ese pero es el bobo el cabezón si pero bien limpiecito mira men no men en el sartén va a estar brincando al rato va Ricky aquí anda el Ricky miren amigos anda bien bien activo aventando las cañas para allá y para acá ya sacó el primero el Ricky y el José también el segundo faltamos nosotros tú este ahorita sale el monstruo sale el pez diablo aquí no hay pez diablo nunca sale si chuy que anda haciendo chuy un ratón se le pasó encima de las patas un ratón andaba ahí va me pasó hasta pira hasta toplando me pasó la pata si pero desde allá agarró carrera mi siempre viene desde allí y sentí lo que no le pasó y ras que me pasa por acá como le hizo hijo es que el Jerry venía atrás de él venía en friega o el Tom y Jerry oh el el Tom y Jerry el Tom el Jerry no le dieron el rollo el chuy le sacó carrera le sacó carrera me pasó como una bala debajo de allí hasta me rompió el pantalón hasta me rompió el pantalón este chuy es tremendo ven un cafecito un cafecito para andar bien despierto ahí está amigos se va a hacer o no se va a hacer se va a hacer o no se va a hacer ahí está el cafecito para andar bien bien despierto le vamos a esperar unos 10 minutos y ya tomamos el cafecito chulada ese ya lo voy a dejar ya viene listo lo voy a tener que dejar ese cafecito ahí lo voy a tener que dejar si la leche me va a corromper don chuy venga pues al cafecito venga Joel ajá ¿a dónde lo compraste? en el Vallarta ya como se llama ajá Max Express ya viene con todo todo ahí está don chuy con su café miren amigos estamos echando cafecito sí para quitar el sueñito para quitar el sueñito no se ve un mosquito ahí no busca bien en el del y yo voy a chutar y es el cuarto vea vea chul busca y es el cuarto café a ver Joel cuidado Joel le va a estar echándole mosca el cafecito ahí va a salir a pescado el café ajá café olor a pescado café pura marca de Joan que trae porque oh no olvídese ¿dónde compras en el Vallarta? ¿Vallarta? sí está rico trae de todo trae leche azúcar café joder nomás el pan le faltó no también chuy estaba preguntando ¿dónde venden eso? el que dice que ¿dónde venden eso? está bueno sí digo que nomás el pan le faltó ahí también no ahí viene el pan pastelito VIP no ahí en el sobre porque ya tiene la crema y todo hijo de su ¿ah? ¿pero si traes una? ahí viene una amigos otra con el José ¿y el Eduardo? ¿Eduardín? es todo José sí ah pero ahí trae es un striper es un striper o es un bagre es todo José miren José miren men qué chulada el bagre sí deja que me voy a bajar para que vean ¿qué José? sí hijo de su miren José ella está chulada men oye es un channel men mira yo sé es esta calidad ella no importa lo importante es que se haga el pescado le agarró su línea y dice no importa lo importante es que se haga el pescado es todo hey men esa calidad chepe qué calidad el channel men está limpiecito José no men el José anda con suerte ahorita ahí está sí men es todo el Eduardo es todo mi Eduardo ¿cuánto es más? dos, tres dos mira men metí la pata en esa cosa está chulada ella está bonita men hombre men imagínate ella está bonita men ah camarón sí con camarón ya lleva tres el de rojo lleva dos y nosotros en el chisme en el chisme ah oh macro oh está poniendo macro entonces porque una tiene macro y otra camarón ese es un chano mira qué chulada ese chano diferente diferente el cabezón va ahí viene uno amigos en la caña del Iván de hecho sí un bailecito o un striper no sé si se quedó se quedó señores falsa alarma ahí te sale una se quedó se quedó el chute está cortando aquí la carnava miren amigos con todo viene esto esto a ver si sacamos esta la del Eric ya viene acá aquí le está picando en la caña de Chuy miren amigos pero como que no quiso y el de Eric se quedó ahorita ahí atorado estamos viendo si se destraba porque como que se ¿quién está cantando allá ming? ¿qué ondas? una cantaera por allá toda la vida dicen allá José José ponle 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 esta gente anda bien feliz allá por allá anda el otro muchacho con tranquilo no vas a caer también ya no enredes espérame ya no enredes cuidado Eric oh está chula ahí está mira ahí está mira es que trae mucha cuidado cuidado si oh si está grande está chulo ese chanelito mira cuánta lama tenía trabada por eso no salía por eso qué chulo y limpio está ese animal ahí está Eric ahí está mira que chulada un chanelito para la sopa pensé que no le voy a agarrar es que se quedó trabado se quedó bien pero salió está bonito calidad el primero de la noche dedíqueselo a alguien para ustedes dedicado para ustedes es todo porque me costó sacarlo esto es para ustedes es todo gracias está bien a los muchachones ahí a los muchachones saludos a todos ahí está mira cuidado tiene mucha slime si vamos a ver sale otro amigos ahorita y van saliendo ya algunas ya ahí está el chui miren eso es todo la bilota asada la bilota asada buenos días amigos aquí amanecimos ya en el en el laguito aquí viendo el amanecer ya ahí para que vean que ya el sol se está acercando ahí está don chui miren es el otro chui porque don don jesús el muñeco del hombre se fue en la mañanita ahí está el eric nos dormimos un rato eric nos echamos un pestañazo una pestaña para aguantar si ahí déjela un rato más chui a ver que pasa aquí vamos a pescar un rato más amigos ahorita de madrugada le vamos a aventar a los striper a ver que que sacamos ahorita de mañana ya que este como vieron amigos en la noche salieron algunos bagrecitos y a ya nos amaneció aquí la verdad una mañana bien calidad lago bien tranquilo y el clima estuvo bien rico por la noche amigos pues acá estamos todavía amigos y a ver que que logramos sacar esta esta mañana todavía así que si algo sale ahí le vamos a grabar ahorita amigos mucho mosco eric es mentiroso gracias viene son pequeñitos si déjalo lo voy a soltar para que siga creciendo más catch and release catch oh man a ver no voy a aventar mirar este este eric mi adiós hijo ve ahí anda eric castiendo que andan unos bases ahí aquí seguimos esperando amigos pero ya no ha querido y creo que un rato más si no sale nos vamos a ir para casa ya a descansar pero aquí estuvimos esta noche un rato compartiendo con los amigos pero está despacio ahorita por acá la pesca amigo se ha puesto un poco difícil así que si no les grabo más ya saben gracias por estar con nosotros acá en el video viéndolo se les agradece aquí estoy un poco desvelado así que vemos en otro video amigos